El periodista Fernando Berlín ha vuelto a llevarse una vez más los aplausos en las redes sociales, por su manera de desmontar en pleno directo los argumentos del infame de Eduardo Inda. En esta ocasión, el director de la cafetera ha vuelto a convertirse en noticia, por su manera de trolear a Eduardo Inda, y sus críticas por el acuerdo alcanzado entre Bildu y el gobierno para la reforma de la ley Mordaza. No es proteger a la gente de las pelotas de goma. Lo que quiere Bildu es que rompa la crisma a nuestra policía y a nuestros guardias civiles. Dos cosas. En primer lugar, esta era una propuesta electoral del Partido Socialista. Yo no sé si Bildu le ha obligado a cumplir su propio programa electoral. Sí, lo ha cumplido seis años y ahora la cumple. Pero si es así... Seis años, seis años ha tenido para cumplir. Yo estoy muy tranquilo. Seis años, seis. Tengo que cuidar mi tensión y estoy de lo más moderado. Yo estoy intranquilo, ¿sabes? Bueno, pues no te pongas tan tranquilo y déjame que hable. Guardias civiles y policías locales. Estoy intranquilo por ellos, porque les van a romper la crisma. Bueno, pues tomate un Lorazepán. Ahora te explico porque... No, no, se lo tendrán que tomar los policías. Y ahora te explico porque se da la circunstancia... Los que vengan por nuestra seguridad, por la tuya, la mía y de todos los que nos están viendo. Es verdad, no de falta tampoco insistir si se te ha entendido perfectamente. Y ya sabemos cuál es tu visión sobre esto. A vosotros la policía... Bueno, dale a la matraca con la abuela. Que si la abuela fuma. Venga, Fernando, venga. Seguramente os gusta más Bildu que la poli. Y además... ¡Hala! Y venga, dale al circo. Decidlo, no seáis tan... Y a la feria y todo eso. Pues no, mira, la realidad es que dos de mis mejores amigos son guardias civiles, además extraordinariamente democráticos, sensatos. Y no a todo el mundo le parece que la policía pueda y deba operar con las manos desatadas. Porque también tiene límites. Hermanos desatadas, ¿no? Y termino. La policía te lo ha dicho bien, Yvonne. No me seas como el Yoyas, hombre. Tranquilidad, Eduardo. Si hay tiempo para hablar todos. Si yo también... Yoyas y luego dices que no ves la tele, macho. ¡Eh! ¡Eh! Por favor, ahora es el rey de las redes sociales. ¡Madre mía, el Yoyas! Yo voy que lo de la tele. No, pero hay un rival total en las redes sociales con esto, sí. Pero, mira, modelos policiales hay diversos en Europa. En el Reino Unido, la policía no lleva armas. Para que nos vayamos haciendo una idea. No lleva pistola. Perdóname. No lleva pistola. No, no, si llevan pistola. No, es verdad. No, no, no. Vamos a ver. No, hay unas unidades de intervención, de acción directa. Bueno. ¿Quieres que te lo cuente y lo sabes? No, no te lo cuento porque yo lo veo cada vez que voy a Inglaterra, que voy mucho. No, yo no he ido nunca, claro. En la final de la Copa de Inglaterra. Pero, Eduardo, ¿qué está viviendo allí? Déjame que termine. A los antidisturbios ingleses. Eduardo, Eduardo, escucha, hombre, escucha un poco. Bueno, que la gente lo busque en Google y ya. Con pistolas y con cámaras. Inda, Inda, no tengo... Quiero escuchar todo seguido. No tengo la... ¿Quieres escuchar al final? Esto es un debate, debate. Y luego quiero hablar de un poquito. Venga. Hay muchos modelos, en todo caso, y la policía, cuántas herramientas legales y cuántos mejores estén definidos los márgenes, más tranquilidad van a tener para operar dentro del marco democrático. Pero hay que decir, además, que esto, que era, insisto, una promesa electoral del Partido Socialista y de todo el arco a la izquierda, y no llegaron a ponerse de acuerdo precisamente en dos capítulos, que a ver si se aprueba, ¿eh? Que yo esto, de momento, es una promesa, vamos a ver si esto sale de la pena. Ahí se puede cumplirla, Fernando. Pero además hay un añadido. No es solamente la izquierda española. No es solamente organizaciones sociales de derechos humanos. No solamente es una buena parte de la policía. Que, por cierto... Una buena parte de la policía, no. La policía... Hemos oído a un representante sindical, pero yo te puedo traer a otros. Hay otros representantes sindicales que dicen lo contrario y que critican también la ley mordaza. Pero incluso, yo iba a decir, mira, hay una organización denostada en Cuba, en China, en Venezuela, y que ha sido especialmente exigente para que se derogue la ley mordaza, que es Amnistía Internacional. No, mira, pues tampoco hay que irse muy lejos. Si tú ves el análisis que ha hecho Amnistía Internacional sobre los... Que peguen, que agredan con mucha más facilidad a los puestos. Eduardo, que nos pongan un poco de té, porque es lo que habéis conseguido. Yo no he conseguido nada. Yo estoy intentando analizar esto sin que te pongan muy nervioso. Estamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!